¡Suscríbete al canal! 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 ¿Fuente eso? Yo no quiero que visteme Ay, ¿no, llame a algo y no lo dejo? ¿Qué pregunta? ¿Vale? ¿Estás prudiendo ejercicio? ¿Vale? ¿No, esto? ¿Lo digo, no, yo? ¿Lo vas a Facebook? ¿ yağ, ¿sí? ¿Lo que es esto? ¿Aquí yo, ¿es lo que es lo que tienes? ¿Meつbe que me llame esto? no aterroso a trazar Uh... ¿Chi... Quiero ver los pilios ¿Nos han visto? Es gilio ¿No hay que dejame la sistema? ¿No hay que dejame la sistema? ¿Te acuerdas de café? ¿Te acuerdas de café? ¿Te acuerdas de café? clallicu penuhin tolong clallicu penuhin tolong thank you thank you aqui ok ok me yo soy yo 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 i hablo dentro ¿Estamos? ¿Qué ha hecho esto? ¿Me habrá el bajo tipo? bien yo lo tengo report porque hay startups asi como se ha caído a la a a a he Seguido discord-nya mati di sport puto tomentala ¡Suscríbete al canal! como el reenforcen también puede estar en la parte de la mano ¿Dónde un hijo de los que es cierto? ¿Dónde un hijo de los dos que es el hijo de los niños? Sí, tengo el hijo de los dos que es el hijo de los dos ¿Habrá un hijo de los que hay que marcar de ban? Sí, hay que hacerle más de ban el profesional para sacco del mirelle banco markernya rolly bakal cantica es y si y sisi ya tinggal 1,4 buenas tardes every night ya diaria chamak I kensel aja kali ya 1 juta nih habitu y gua huzman jajimau tiempo 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 Amy yo yo mi 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 Abraham la ¡Se muñen que no 물ita tele ya ya tengo tengo techo de algo te lo puedes que tu asesino te puse tengo te mentes okey. ¡Aquí straighten! ¡Aquí fácil! ¡Aquí ahora! ¡Aquí. ¡Aquí ahora! ¡Aquí. 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 ¡Aquí ¿Cómo va a cambiar el lugar? ¿Puedo cambiar la parte de atrás? ¿Dónde está el lugar? Yo estaba en el lado izquierdo El segundo lado izquierdo El siguiente lado izquierdo ¿No? ¿Puedo cambiar el lugar? ¿Ya? ¿Puedo cambiar el lugar? ¿Puedo cambiar el lugar? ¿Puedo cambiar el lugar? ¿Puedo cambiar el lugar? . . . . . . . . . ya habis y 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 hay que tener dos truques para el truques para el truques de escalibur a a a a a a a ver que es mucho más se llama que el equipo y él que el equipo ¿viste de un equipo pues? ¿viste que si hizo el equipo? ¿¿dónde el equipo? ¿ve esta hecho? ¿viste eso en el equipo? ¿ number me parece? ¿viste en el equipo? ¿sale que yo lo tenía? ¿al vez en el equipo? 1817 por la llana de Sugensos pero yo 25 en el mapa en la PXP que forma en su negro 800 en el niño en el uso grande los 20 lujo es ahora a a que usted no 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 ¿Qué más recuerda? del report ¿qué más? ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Aquí! Adiós ¡Bien! ¡Aquí! ¡Aquí ya esta! ¡Sí! Para el empleo deлох. El papel general cuando hay quien tome. ¡Ah! ¡No puedo la web! ¿No puedo! ¡No puedo! Cómo me cómo 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 me. ¡No puedo trabajarlo ya. ¡Oh, me lo puedo hacer con la mía! ok y 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 es que tantas hay bar en tenemos que estuviera hay peinekhzikacz mas bro Mosca de clic ¿ REAL CONCIPO APRICIÓN ¿QUÍAagné aquí? ¿QUÍA? ¿Dó? ¿De ese gusto, dónde? ¿Dó? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con laera? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? chau de emos y yo yo y ya qué harca harca valenya omek William nada ngisi soalnya Om aku bisa bisa mukul pakai sandre bisa apa-apa banyak lagi itu ya sudah itu udah uh oh y no 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 No, 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 no. ¿Qué es la flota para ti? No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no no, ya no, ya ¡Panchu! ¿Sabes? ¡Panchu, pangalen! ¿Habes? ¡Panchu, pangalen! ¿Y pangalen, prisa! ¡Panchu, pangalen! ¿Se puede pasar aquí, pangalen! ¡Panchu, chin! había visto que n 자주 se yo con a distrack de lo que e está en el que el 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 cuia solo la la el la el 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 esto el y 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 por ser Oreos 828 294 territorio carca jajan kaku aku gak paham series oke gak itu ke 2828 294 ah kok markermu kava tabul salah kamu uralim markernya salah expect Baby jumpa tanggal dengan ingetin aku ya kalau ini ya pada spedennya mau habis ya aku dolar campur deh aku kumur sampai dari Pakal pun dibersihin semua ini sama 24 12 nih yang renkosren forsyah kita ah 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 y 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 no hay renforcer, no hay renforcer no hay renforcer, no hay renforcer 1,2, 1,8 1,1 coba yang kembali kita coba yang kembali nomor jika dia membatikan שה itu juga tepatnya ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hey, chicos, 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 ¿qué tal? ¿qué tal? Entonces, nosotros dirigimos a Rally, a la Kota Mereza, entonces todos los que salen de Bastos, 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 por favor si suarene pecah abu 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 o pero no ok mati tempat akibiz makasih 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 se nos dicen que no me desplazó si nos pasamos ya nos han desplazó luego les pones no no ya no, que no tená no, no tená ya no tenálo ya i más Ok lo que hace que más es que se ve las personas tienen personas que pueden darme ¿¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡BENZANZAR радиo ¡¡¡¡ZIPIXI ¡¡¡¡ZIPIZI ¡¡¡ZIPIZI ¡¡ZIPIZI ¡¡ZIPIZI ¡ZIPIZI y 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 900 Trolley Om Stinger en gran post y 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